Welcome, Mami del Reggae Welcome, Mami del Reggae Tengo la ficha clave, Mami del Reggae Eso tú bien lo sabes Mami, sexy, 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 Mami, sexy Muévelo, 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 muévelo mami Muévelo, 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 muévelo sexy Muévelo, 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 muévelo mami Muévelo, 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 muévelo sexy Para yo chale que le gusta moverlo Ellas me ven y que empiezan a hacerlo Son máquinas bailadoras Las de mi corazón y se enamoran De la forma que el ritmo ella devora La guía más la fiera, la leona Poniendo peque, déjame verte, mami bailando Todas las baby quiero verlas peneando Porque ya saben que ya tienen el mambo Muchos han cantado pero se están quedando Se están quedando, se están quedando Tú con tu cadera mami lo estás dotando Mami, sexy, mami, sexy Mami, sexy, mami, sexy Muévelo, 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 muévelo mami Muévelo, muévelo, muévelo sexy Muévelo, 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 muévelo mami Muévelo, muévelo, muévelo sexy Con ese pantanocito, corto que tú tienes, a mí me tienes loco. Con ese pantanocito, corto que tú tienes, a mí me tienes loco. En especial cuando hacen terremotos. Sancude la cadena y hace el terremoto. Mueve la cintura y hace el terremoto. Es terremoto, 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 terremoto. Es terremoto, 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 terremoto. Ese nuevo baile tiene mi voto. De todas las chicas tengo antojo. Pero hay que tomarlo de poco a poco, eh. Mami, sexy. Mami, sexy. Mami, sexy. Mami, sexy. Muevelo, 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 mami. Muevelo, 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 sexy. Muevelo, 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 mami. Muevelo, 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 muevelo. Llegó la ficha clave, mami de reggae. Eso tú bien lo sabes. Llegó la pincha clave, mami de reggae, eso tú bien lo sabes Mami no pares, vengan a hacer tu movimiento, esa es tu arte, también tu talento Mientras que los otros pierden por lento, scooby dooby 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 do No hay ninguna chica como tú, por eso baila, baila, tú tienes salud Dentro de poco puedes ir a Hollywood, tienes más venera que tiene Winnie Pooh Mami, sexy, mami, sexy, mami, sexy, mami, sexy, mami, sexy Muevelo, 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 mami, muevelo, 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 sexy Muevelo, 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 mami, muevelo, 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 muevelo Pude la cadena y hace el terremoto, mueve la cintura y hace el terremoto Llegó la pincha clave, mami de reggae Llegó la pincha clave, mami de reggae Llegó la pincha clave, mami de reggae Ningún otro, eh Llegó la pincha clave, mami de reggae Eso tú bien lo sabes Gracias